En este rápido vídeo te voy a hablar de los que son para mí los principales pros y contras que tienes la superautomática magnífica Evo Latte Crema para que te ayude a aclararte en si sería una buena compra para ti o no. Te dejaré además para que aún lo tengas más claro un enlace directo a Amazon en el primer comentario de este vídeo para que puedas ver las miles de opiniones de otras personas que ya la han comprado y la están usando para que eso te ayude a decir también en tu decisión final de compra. Empezamos por los pros. Número 1. Sistema Latte Crema avanzado. Uno de los puntos más fuertes de esta cafetera es su sistema de espumado de leche Latte Crema. Este sistema crea una espuma de leche cremosa y de textura perfecta, ideal para cappuccinos, lates y otras bebidas a base de leche. La calidad de la espuma es comparable a la de una cafetería, lo que eleva la experiencia en casa. Número 2. Personalización de bebidas. La magnífica Evo Latte Crema permite ajustar la intensidad del café, la cantidad de leche y la temperatura, ofreciendo una experiencia personalizable. Con sus programas preconfigurados puedes preparar una variedad de bebidas como espresso, latte macchiato y café largo con solo tocar un botón. Número 3. Fácil mantenimiento. La máquina cuenta con un sistema de limpieza automático para el circuito de leche, lo que facilita su mantenimiento. Además, muchos de los componentes como el depósito de agua y el recipiente de residuos son extraíbles, lo que permite una limpieza mucho más cómoda. Número 4. Compatibilidad con café molido y en grano. Esta cafetera te permite tanto el uso de café en grano gracias a su molinillo integrado de 13 velocidades de molienda, como de café premolido. Esto le otorga versatilidad para adaptarse a diferentes gustos y situaciones. Número 5. Su interfaz intuitiva. La pantalla táctil con iconos de fácil comprensión a color facilita la selección de bebidas, incluso para aquellos que no están familiarizados con las cafeteras superautomáticas. Esto lo convierte en una buena opción para principiantes que buscan iniciarse el mundo de café de alta calidad y es de agradecer para los que ya sabemos utilizarlas, pero no queremos perder ni un segundo. Vamos ahora con los contras. Número 1. Precio elevado. Aunque ofrece muchas funciones, su precio es elevado ya que ronda casi los 500€. Esto puede ser un factor determinante para algunas personas que buscan una opción más económica, pero por todo lo que ofrece, tanto por calidad, funcionalidad y durabilidad, sobre todo si quieres el sistema, late crema, es un precio más que razonable. Número 2. Nivel de ruido. Algunos usuarios han señalado que el molinillo integrado puede ser un poco ruidoso durante el proceso de molienda. Si bien no es algo que comprometa su funcionamiento, podría ser un inconveniente para las personas que prefieren una máquina más silenciosa, pero amigo mío, si quieres una superautomática, el nivel de ruido no te salvas con ninguna. Además, es algo de lo que siempre uno se acaba acostumbrando. Número 3. Capacidad del depósito de agua y de granos. El depósito de agua es de 1,8 litros y el recipiente de granos de café es de 250 gramos y pueden resultar un poco limitados para hogares con alto consumo de café. Esto implica que tendrás que rellenar con mayor frecuencia, especialmente si se preparan muchas bebidas a diario. Pero si no te molesta perder 2 minutos de tu día en ponerle agua o café al depósito, esto realmente no es un punto negativo. Número 4. El mantenimiento del sistema de leche puede ser tedioso. Aunque tiene una limpieza automática, es recomendable limpiar las partes del sistema de leche manualmente con cierta regularidad para mantener un espumado óptimo. Esto puede ser considerado un punto negativo para algunos usuarios que buscan una mínima intervención en la limpieza de la cafetera. Y ahora que sabes los pros y los contras principales, te recomiendo que le eches un vistazo a los miles de comentarios de los compradores de la de Long y Magnífica Evo Latte Crema en el enlace directo a Amazon que te dejo en el primer comentario de este vídeo. Te va a ayudar en tu decisión de compra, seguro. Si te ha servido este vídeo, dale un me gusta, suscríbete para no perderte más vídeos como este y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.